Y se darle largas al tiempo, intentando estirar los momentos que compartimos y que son tan intensos, porque me haces feliz Sé que yo no te pertenezco, por favor dime si existen opciones Pues yo no puedo tomar decisiones que me separen de ti Tiempos prestados para dos enamorados Robando horas entre la noche y la aurora Tiempos prestados para dos enamorados Locos por verse, teniendo miedo perderse